Por eso, nos vamos a Cuculambia, con el Cucu, chicos de barra Mami quiero que me des poquito, dime cuando quieres por tu Me adoro si yo no te toco, me tiene que ir loco de loco Y cuando caminas te brincas, todas las noches sueño yo tú A mi me gusta mucho a mi tú, quiero que me des tu cucu Porque tienes bien paradito, dame todo, todo, titito Si te lo tienes suavecito, si te lo tienes redondito Mira, 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 mira que rico está, mira, mira que sabroso está Porque mira como lo menea, porque mira como perrea, mami No te menes con mi cucu, porque te voy a dar una cachetada Acálmate y perrea, perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea, sandudea, sandudea No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu No te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, cuando a ti te den la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu Es Almazona, compadre Se llama La Tablita Bueno Y el saxofón sabroso desde Monterrey Chale, pollo Hey, hey Y en la Quinta San Miguel Quítalo Sa, sa Hey 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 Con sabor Allá en Los Ángeles, Chicago y Florida Como en la Bain Hey, hey Hey, hey Y vámonos pa'l valle Bailando de vueltas Interloque Que se le compare Llébralo, llébralo Escucha Nueva Rosita, como te extraño De las buenas cumbias de Coscú Mi negra ven a bailar, la cumbia marulera Mi negra ven a bailar, la cumbia marulera Bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas Bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala dinero Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala minero Y en los dos laredos ¡Vamos a la goza! ¿Y quiénes son? Yo ya no sé qué hacer porque mi papá me regañó Porque el carro yo agarré y fui a dar la vuelta Y al volver mi mamá se fue en el cha a llevar el carro hacia el freeway El carro le empezó a pitar y mi mamá ya se estresó Se empezó a mortificar se quedó sin gas, se quedó sin gas Mi jefita se quedó sin gas y mi papá me regañó y me dijo así Sin gas a tu madre la dejaste en el freeway Sin gas a tu madre la dejaste en el freeway Sin gas a tu madre la dejaste en el freeway Mi mamá se quedó sin gas, se quedó sin gas, se quedó sin gas Como la baila mi gente en Texas Vaya, 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 vaya Ay, yo ya no sé qué hacer porque mi papá me regañó Porque el carro yo agarré y fui a dar la vuelta Y al volver mi mamá se fue en el cha a llevar el carro hacia el freeway El carro le empezó a pitar y mi mamá ya se estresó Se empezó a mortificar se quedó sin gas, se quedó sin gas Mi jefita se quedó sin gas y mi papá me regañó y me dijo así Sin gas a tu madre la dejaste en el freeway Ay, el niño salió de mí si se encontró una medallita El niño salió de mí si se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y le da su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y le da su medallita Ay, el niño salió de mí si se encontró una medallita Temblando de miedo vuelve a su familia Corriendo con nervios le dice a su madre Mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!